¿Sabían que Spider-Man salió en el programa 31 Minutos? O bueno, algo así. Y es que hace muchos años, 31 Minutos lanzó un capítulo llamado Las Arañas, en donde la historia se centra en el periodista estrella del programa, Juan Carlos Bodoque, contándonos que un día como cualquier otro se despertó para darse una ducha, pero al entrar al baño se toparía con una gran sorpresa, y es que ahí se encontraba una enorme araña, la cual asustaría a Bodoque a tal grado de llevarlo al hospital. Una vez en el hospital nos enteramos de que Bodoque tiene fobia a las arañas. Pero la aventura del periodista estrella apenas empezaba, pues él estaba dispuesto a terminar con ese problema. Es así que Bodoque iría con un experto de las arañas para dejar su fobia atrás, el cual le explicaría todo acerca de los arácnidos. Bodoque se sentiría más interesado acerca del tema, así que iría a visitar a un viejo amigo, el Capitán Arácnido, un personaje muy similar a Spider-Man, el cual ayudaría a resolver las últimas dudas que tenía Bodoque. De esta forma, el periodista estrella se enfrentaría una vez más a su miedo, logrando salir victorioso y dejando su fobia atrás. Aunque al final Bodoque regresa a casa para darse una ducha, y se encontraría con una rata, lo cual haría que este se volviera a desmayar. No había caso, uno sale de una para meterse en otra.